Caminata de la Virgen del Carmen 14 días de bendición al Monte Carmelo Virgen del Carmen Una de las advocaciones marianas más conocidas y veneradas También es una de las advocaciones que más frutos de santidad ha dado al mundo La historia de la Virgen del Carmen da inicio en Israel, concretamente en el Monte Carmelo El nombre de dicho monte proviene de la palabra Cam-El, que significa jardín o viña de Dios Este lugar aparece citado en la Biblia en el primer libro de los reyes Se cuenta que el profeta Elías vivía en una gruta del Carmelo Y que allí fue donde demostró el poder del Señor frente a los sacerdotes de Baal Cuyo holocausto rechazó Dios Inspirados por el profeta Elías, un grupo de ermitaños se fue a vivir al Monte Carmelo Hacia el año 1200 Esos ermitaños formaron la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo Tiempo después, el 16 de julio del año 1251 La Virgen se le apareció al sexto superior general de la orden, San Simón Stock Durante su aparición, la Virgen del Carmen le entregó un escapulario a San Simón Un sacramental, utilizado por muchos santos San Pedro Claver, San Juan Pablo II, Sor Lucía, San Juan Bosco, entre otros Los frailes carmelitas se vieron obligados a abandonar la zona en el siglo XIII A causa de la invasión islámica Por eso se hace la procesión y la caminata espiritual hacia este Monte Carmelo Durante 14 días representativos a las 12 estrellas del manto de la Virgen Y las 12 estrellas de los profetas para recibir las poderosas bendiciones Y resolver grandes dificultades de todo aquel que ora y pise el Monte Carmelo De igual forma y si no lo has hecho aún Suscríbete, dale like y activa la campanita Para que te avisen cada vez que subamos contenido nuevo al canal No olvides dejar aquí abajo en los comentarios Esa necesidad que necesitas que sea reforzada en nuestra cadena de oración Día 3 de la caminata a la Virgen Por la tercera estrella representando al apóstol Pedro Decimos todos Virgen del Monte Carmelo Estrella del Salvador Camino buscando sosiego Buscando tu gran bendición Te nombramos desde hoy como nuestra abogada Para que seas el muro ante cualquier mal que tu gracia ampara Pisando espiritualmente el Monte Carmelo Por 14 días esta oración haré Como Elías y Eliseo Así tu bendición obtendré Creo firmemente en el poder de esta oración Y por eso junto a ti camino Rogándote esta gran bendición Pida la bendición de la Virgen del Carmen Sobre esa necesidad o dificultad De difícil resolución Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Que la gracia de la flor del Carmelo Nos libren de todo mal Ahora como tantos santos lo han hecho Nos uniremos en procesión hacia el Monte Carmelo Alabando a Dios y cantando a la Madre del Cielo Virgen del Carmen mi reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen mi reina Santa María Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen mi reina Santa María Madre de Dios Estrella del mar Excelsa patrona Poderosa gracia que vence Del Monte Carmelo reina Y con su santo escapulario impera Hoy camino contigo Pues sé que si tú caminas junto a mí Ya no habrán más imposibles que me detengan Pisa, acaba y destruye Todo lo que pueda volverse en contra nuestra Y en detrimento de nuestra felicidad Venimos ante ti Como patrona de marineros y conductores Para que intercedas En la apertura de todo camino de bendición Llévanos bajo tu manto Y guíanos por el buen camino Para que por donde caminemos Por donde transitemos Y hacia donde nos dirijamos Siempre sea bajo tu protección y cuidado Excelsa Virgen del Carmen Divina Madre de Dios Que sea tu escapulario Refugio de salvación Y seguimos caminando Y seguimos caminando Acompañados por ti Y cantando Virgen del Carmen Mi reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen Mi reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen Mi reina Santa María Madre de Dios Flor del Carmelo Lirio de blanca belleza Me encomiendo a ti Por medio del santo escapulario Te pido que él me sirva de protección Y de buena muerte Cuando llegue mi hora Pues bien se dice desde antiguo Quien quiera salvar su alma Que corra al Monte Carmelo Te entrego mi presente Mi pasado Y mi futuro Coloco bajo tu cuidado Mis sueños Proyectos Y anhelos Encomiendo a tu protección Encomiendo a tu protección maternal Mis decisiones Y pensamientos Para que sean guiados Por las doce estrellas Que representan A los doce apóstoles Y las dos Que representan A los santos profetas Al agua a Cristo Y a ti te venero Pues he llegado espiritualmente En bendición Al Monte Carmelo Y la veneramos Juntos Cantando Virgen del Carmen Mi reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen Mi reina Santa María Madre de Dios Virgen del Carmen Mi reina Santa María Madre de Dios Música Gracias por ver el video.